Te fuiste, mintiéndome en el alma, un desprecio, perdidos en tu alma, mis secretos, jurás de no volver, jurás de no volver. Te fuiste, mintiéndome en el alma, un desprecio, perdidos en tu alma, un desprecio, mintiéndome en el alma, mis secretos, ganas de no volver, ganas de no volver. Pensabas que el mundo para mí se acabaría, le dabas a mi vida un escarmiento, quitándome tu amor, quitándome tu amor. Te esperabas que mi alma acababa, te esperabas que todo en esta casa se quedara, como tú la abandonaste aquella vez. Y te esperabas de mis noches y mis días, esperabas que mi vida no me enteras. Si me fuera, me extraño la tristeza, mejor Dios, estaré mi día, estaré mi día. Te esperabas que mi alma acababa, te esperabas que mi alma acabara, te esperabas que todo en esta casa se quedara, como tú la abandonaste aquella vez. Te esperabas que mi alma acababa, te esperabas que todo en esta casa se quedara, arrastrando la tristeza, arrastrando la tristeza, tengo adiós, estaré mi día, estaré mi día. Gracias, gracias, gracias. De los temas clásicos para ustedes en esta tarde, sean aplausos de ustedes. Gracias.